Afuera de la casa del expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, todo parece normal. Pero dentro de la vivienda, Arias y dos abogados se alistan para lo que se espera sea una penosa batalla legal. Básicamente somos dos defensores, ya tuvimos acceso al expediente, hemos realizado gestiones, pero no podríamos realizar ningún tipo de detalle de cara al público por una disposición legal que señala que esta fase es de naturaleza privada. La denuncia por violación sexual contra el desmandatario es primera plana en los principales diarios del país y esta noche varias mujeres llegaron frente a su residencia para expresar su apoyo a la doctora Alexandra Arce, quien fue la primera en denunciar los abusos. Vengo a mostrar apoyo y solidaridad con Alexandra y con todas las mujeres que han sufrido una situación de acoso, de abuso sexual, que lo han callado por el tiempo que sea y realmente para mandarse una pelea ante un personaje como este se necesita todo el apoyo y respaldo de todas las mujeres. Varios jóvenes pintaron una pancarta contra Arias y anunciaron que el próximo viernes habrá una manifestación para exigir erradicar el abuso sexual y castigo para los que lo cometan. Muchos creen que la denuncia de la doctora Arce pueda producir un efecto cascada y rápidamente se conozca otra serie de acusaciones, como la hecha esta mañana por la periodista Eleonora Antillón, quien afirmó también haber sido víctima de abusos deshonestos por parte del exmandatario. En San José, Costa Rica, Héctor Guzmán, Univisión.